Hola queridos amigos, como algunos ya sabéis, voy a estar el 24 de mayo en New Orleans, en el Dixon Hall, en Tulane University, a las 8 de la tarde. Vamos a ofrecer un concierto con parte de mi repertorio. Espero que os guste, va a ser la primera vez que toco en New Orleans en concierto, así que estoy muy contento y me siento muy honrado de poder estar en este festival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.